Hoy es nuestro lanzamiento de toda la atención integral en el voto nacional, garantizándole a las personas una propuesta que esperamos al 2013, poderla tener al 100% en la atención. Veníamos haciendo una atención, más o menos, Bogotá tiene 9.614 personas en habitabilidad en calle y de esas más de 2.000 están en esta zona del BROMS, que es la L, que se ha denominado así la L del BROMS. Y eso quiere decir que aquí hay que tener en cuenta que las personas que están allí son seres humanos y por tanto la Bogotá humana tiene que hacer una atención integral para ellos y ellas. Me parece una jornada muy bien porque ayuda al habitante de calle y hace que nosotros mismos organicemos esto y ayudemos y contribuamos con el progreso de esta gente que lo necesita tanto. Me parece que el alcalde está haciendo bien en esto. Necesitamos más apoyo para que haya menos droga y más sitios de gente que se quiera recuperar. Pues todos estamos unificados en pos de mejorar el Estado y de las personas que están en el voto nacional, sobre todo. Para nosotros lo más importante es la persona. Y ahora, por ejemplo, hoy es un día donde se le está dando prioridad al arreglo y a la atención de ellos. No es, como dice la señora Teresa Muñoz de Integración Social, no es el lugar adecuado en la vía ayudarlos a ellos a arreglarse, bañarse y adecuarse. La vía no es necesaria, no es el lugar, pero nosotros estamos dispuestos a colaborarle en todo. La Junta Administradora Local también está apoyando todo este proceso. Y de la mano con la Alcaldía Mayor vamos a ver cómo sale adelante la gente del voto nacional. Ante todo, que ellos lograran tener la dignificación, devolverle la dignificación a las personas. Bueno, resultados tangibles. Digamos lo que dentro de la apuesta de lo público es algo complicado responder de la manera como necesitamos responder en el Bronx. Tenemos ya todo el proyecto de la atención integral. Estamos buscando los espacios físicos porque hemos encontrado dificultades. Aquí hay un control del territorio. Nos han impedido alquilar lugares para montar el comedor que la Secretaría de Integración Social tiene ya los recursos. Tiene toda la logística para montar el comedor comunitario. Tiene la logística para montar el jardín infantil para los 70 niños y niñas que ya tenemos identificado en la L del Bronx. Tenemos ya listo para la construcción de los baños y duchas y un lugar para el cuidado. Hemos tenido dificultades con el alquiler de los espacios. Siempre hay una situación cuando ya los tenemos listos. Algo está pasando al interior y creemos que aquí hay un control de las mafias. Aquí hay un control de actores que no quieren que la institucionalidad esté presente, donde las personas realmente lo necesitan y lo requieren, como son estas 2.000 personas que están en la L del Bronx. Sí, el territorio de vida y paz. Hay que declararlo un territorio de paz porque aquí no pueden haber conflictos, aquí no deben haber más sufrimientos, no debe haber más maltrato hacia el ser humano. Bueno, nosotros no hemos dejado de hacer la acción que veníamos desarrollando. Aquí tenemos en cuenta que dentro de la propuesta hay hogares de paso, hay hogares como el Hogar El Camino, que es una comunidad terapéutica. Pero digamos que el cupo de atención es muy bajo para la magnitud de la problemática que tenemos. Entonces, no hemos dejado de hacer la atención que hemos estado prestando con lo que teníamos. Lo que hoy estamos diciendo en este inicio de esta Bogotá humana es que la atención va a ser integral, las metas van a ser mucho mayor contundentes, más fuertes, para poder garantizar y generar mucho más impacto. Todas las secretarías estamos apostándole a esto con el CAMAD, estamos trabajando a montar un centro de salud y desarrollo humano con un énfasis especial en la habitabilidad en calle, en ejercicio de prostitución y personas del sector LGBTI que habitan también acá el territorio. Estamos montando el comedor, el jardín infantil, las duchas, no en las condiciones como se está duchando hoy la gente acá en el Bronx, sino tener un lugar específico para el cuidado del cuerpo. Y eso significa dónde motilarse, dónde bañarse, dónde asearse, pero también un espacio para conversar y para reflexionar sobre la vida. Sí, es muy bueno, es muy bueno porque más de una persona esta se enferma por el frío, por tanto frío que hace en Bogotá, va a dormir en la calle y a base de eso pues contrae muchas enfermedades. Y no, está muy bien, está muy bien. Bueno, con el Departamento para la Prosperidad Social tuvimos y lamentablemente una fractura de las confianzas, desde que el alcalde tuvo reunión con el presidente de la República, nos encomendó a la Secretaría de Integración Social hacer una acción con el Departamento de Prosperidad Social para más familias en acción. Desde agosto veníamos haciendo esos acercamientos, visitando lugares, dónde hacer todo el montaje de inscripción y lamentablemente por situaciones que se presentaron a nivel nacional, pues ellos decidieron de manera unilateral suspender en Bogotá. Hasta tanto no recojan todas las problemáticas que han tenido a nivel nacional y entonces para poder hacer todos los ajustes necesarios en Bogotá. No era que Bogotá no estuviera preparada, era que los inconvenientes que han tenido en otras partes del país no fuesen a pasar en Bogotá y por eso de manera unilateral decidieron suspender. Por fortuna ya reiniciamos conversaciones, estamos en una mesa de trabajo con la alta consejera presidencial, con el Departamento de Prosperidad Social, las secretarías que estamos involucradas en esta apuesta de garantizar en la Bogotá humana más familias en acción. Pues eso es algo integral, por eso todas las entidades del distrito están trabajando integralmente y eso también es nacional, porque es un problema que viene desplazado de cuando fue la calle del cartucho y se desplazó hacia ahora que le llaman la calle del bronce. Entonces eso es algo integral que no se puede hacer sin tener en cuenta que lo primero es el ser humano. No, esa es una propuesta del gobierno nacional, de todas maneras nosotros en la Bogotá humana tenemos nuestros propios programas de atención a las personas que están en más alta vulneración de derechos, a tal punto que la Bogotá humana en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo, va a duplicar la inversión, va a invertir más de un billón de pesos en seguridad alimentaria y nutricional, y digamos que esta es una manera de poder garantizar también condiciones de vida dignas a las personas del distrito. Yo soy comerciante de la 3 y vengo, hay veces traemos bolsas de pan, chocolate y los ayudamos a los jóvenes y lo de los médicos está muy bien, me parece que tienen que haber más apoyo para que ellos vean que verdaderamente se les ayuda, no se les combate.